Felicidad y soltera, por eso tiene que ella quiera No la compras con su puerto y cartera, esto tiene Calimba, estoy tocando fondo y siempre me baila como plato Yo soy el pollo, pero yo soy el pelo pollo En la disco con el baila, word, word, word Si después quiere comerme, me, me, me Esa oco tan bien y de piña Pa' la niña chivirica que por par de pesos entregan la cochita Yo quiero de chinola, porque yo muevo las colas Soy dicha y me pago lo mío sola Como lorito Mmm, diablo, qué rico Pequeñito, pero rico Tú lo quita, yo lo quito Ahora nadie aprieta Y me puse la palencia Mami, no te haga verte pa' que tú eres brava Me gusta porque eres malvada No estás operada, ya si me está la m... Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Lo que pa' ti es muy pa' y es normal ¿Quién anda para normal? Y si le gusta lo repita Si no dilita, jodita Si no ve pasar, no le pita Que esa mami es elita Y si vamos del... É a cavala mesmo, do peitinho, do bundão Tik Tok, ela faz Os irmão da facção Vai com o bundão, vem com o bundão Vai com o bundão, vem com o bundão La cadera dice goldy, buena Goldy, buena El booty grande, pero rico La menea, la cadera Pégate, pégate Y tú te pegas, yo me voy a pegar más Te va a encantar Amo limoncina porque me fascina Como tú caminas, muy bonita combina Hasta sus uñas son finas Su ropita de vitrina Bikini para la piscina Le compré una casa alomeo Pa' que sea mi vecino Le pedí al cinto Te va a dejar Yo estoy haciendo que se cambien el look Estoy viendo la calle como reina TikTok El look de colores como calle Wimwood Tengo un par de pulvos inscribiendo al inbox Uno de ellos es Rick Ross Un lo gordo como Llego a la disco vestido de Jordán Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.A. y una Ser Force One Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a push Calladito que ninguno se puede enterar Mirándome como cuando la conocí Hace calor En la playa tu apretado el putillol Es la culo mami es una en un medio Sube y baja que te canta Sube y baja no eres santa Móventa Tó Socastad my b**** I'm out now F*** down My directors I'm out now ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!